a la familia porque papá y mamá son los únicos que pueden procrear una vida la familia cuando existe un hombre y una mujer en una familia son los que procrean, son los responsables de crear la generación próxima por eso los filósofos buegos le dejan esta responsabilidad a la familia papá y mamá porque si no hay un hombre y una mujer la sociedad se acaba no es que